Hola a todos, esto es Filosofía para la Libertad. Nuestra revista nace en un momento difícil para la libertad del hombre. Aparecen circunstancias en que el autoritarismo estatal está en auge y en todas partes, en mayor o menor grado, reducida a la esfera de acción individual. En una etapa de la historia de la humanidad, en la que el avance del colectivismo amenaza con hacer desaparecer todo vestigio de libertad en el mundo entero. Sale la luz en instantes en que vemos una y otra vez libertades esenciales abatidas por los golpes de la demagogia. Aspiramos a contribuir así al esclarecimiento de los sectores pensantes de la sociedad, despertando en ellos la inquietud por adquirir un conocimiento más profundo de la filosofía de la libertad. Esta suerte de declaración de principios, que merced al vergonzoso pase sanitario, al enorme déficit fiscal, a la alta emisión monetaria e inflación argentina, parece haber sido escrita hoy a la mañana, data de diciembre de 1958. Es decir, hace exactamente 63 años y apareció en el primer número de la revista Ideas sobre la Libertad, editada en Buenos Aires por el Centro de Difusión de la Economía Libre, creado en 1957, que se autodefinía como una asociación con fines no lucrativos, que se propone contribuir al estudio y difusión de la filosofía de la libertad, como también al esclarecimiento de la opinión en materia económica. El presidente de dicho centro, luego llamado Centro de Estudios sobre la Libertad, Era un gran argentino, Alberto Venegas Lynch, quien nació en 1909 y falleció en 1999, y a lo largo de su fructífera vida desarrolló una polifacética labor. Dejando de lado su tarea como empresario, es de destacar su libro Por una Argentina Mejor y su relevante rol como difusor del ideario liberal. Las personas que conformaban dicho centro de estudios tuvieron que vencer innúmeras dificultades. Nunca fue fácil luchar contra la corriente. Valga como muestra el folletito que acompañaba la revista Ideas sobre la Libertad, en noviembre de 1962, que decía lo siguiente. Los comunistas cuentan con recursos a manos llenas. La idea de libertad que se le opone no cuenta con las mismas facilidades. Nuestro Centro de Estudios sobre la Libertad podría multiplicar considerablemente el número de sus publicaciones, conferencias y becas para perfeccionamiento de graduados universitarios, si contara con más recursos. Una manera práctica, como usted puede ayudar a que avance la labor que desarrollamos, consiste en enviarnos nombres y direcciones de personas potencialmente interesadas en el estudio de los argumentos en favor de la libertad. Esperamos sus noticias. En el libro mencionado puede leerse, desde las páginas 94 a 101, una reseña histórica de las actividades del Centro de Estudios sobre la Libertad, creado a raíz de un viaje que Alberto Venegas Lynch hizo a los Estados Unidos en 1950, mientras que en Argentina, por el apogeo peronista, eran momentos saciagos para la suerte de la república, como él mismo escribió. Ya en Estados Unidos, conoció a Leonard Reed y a Ludwig von Mises, quienes, según cuenta, fortalecieron su espíritu y lo guiaron y lo presentaron a otros pensadores, como Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Henry Haslitt y Hans Enholtz, entre otros. Entre las muchas y valiosas tareas de Alberto Venegas Lynch sobresale la de haber sido un factor clave para que hayan venido a la Argentina a dictar conferencias algunos de esos gigantes del pensamiento liberal que contactó personalmente, como Hayek, Reed y Mises, una brisa de aire fresco para los asfixiantes y estatistas claustros públicos argentinos. Las disertaciones que Mises dio en junio de 1959 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires fueron publicadas por el diario La Prensa, un diario comprometido con la filosofía de la libertad que en 1951 había sido expropiado por Perón. Estas charlas fueron compiladas por el Centro de Difusión de la Economía Libre en un libro titulado Seis Conferencias en Buenos Aires que reeditó luego Unión Editorial con prefacio de La Esposa de Mises con el título Seis Lecciones sobre el Capitalismo. Ahora este libro de Unión Editorial lleva por título Política Económica y ofrece el prólogo de Alberto Venegas Lynch, hijo, de quien pronto hablaremos. Volviendo a ese primer número de la revista Ideas sobre la Libertad, saludaron su aparición enviando cartas de adhesión a algunos de los citados intelectuales como Reed, Hayek y Mises. Precisamente en ese importante primer número, Mises escribió que mientras que el fracaso de todas las panaceas socialistas ya no puede ser ocultado, cientos y aún miles de libros y panfletos prometen a las crédulas masas inauditas riquezas bajo un sistema de omnipotencia de Estado y su presión de la libertad individual. Una gran parte de Europa y la mayor parte de Asia se encuentran bajo dominio comunista, decía Mises en 1958. Y también nos alertaba, diciendo que si no queremos ver a nuestros propios países caer víctimas de las mentiras de esa agitación, debemos oponer a la literatura del engaño una literatura de la verdad. Esa literatura de la verdad que reclamaba Mises fue la que elaboró y difundió Alberto Venegas Lynch. Sobre él escribió uno de sus hijos, quien lleva su mismo nombre y es otro gran e influyente intelectual liberal. El Centro de Estudios sobre la Libertad becó a numerosos profesionales jóvenes de nuestro país para seguir estudios de grado y posgrado en Estados Unidos. Publicó periódicamente la revista Ideas sobre la Libertad. Tradujo una colección de 49 obras al castellano, algunas en colaboración con la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde mi padre también se desempeñaba como miembro de consejo directivo y asimismo con esa entidad se organizaron cursos y seminarios en prácticamente todas las provincias argentinas. También Alberto Venegas Lynch hijo dijo sobre su padre que si no fuera por su paciencia para mostrarme otros lados de la biblioteca, probablemente sería keynesiano a juzgar por mis condisípulos de mis dos doctorados que no tuvieron igual suerte. Al final del capítulo 2 del libro Por una Argentina Mejor, Alberto Venegas Lynch padre dejó expresamente manifiesto el orgullo por la labor docente de su hijo, que hasta el día de hoy sigue engalanando al liberalismo argentino. Para dar una idea del pensamiento de Alberto Venegas Lynch padre, leeremos unos fragmentos de su artículo titulado Peligrosa Amenaza, publicado en ese número inicial de Ideas sobre la Libertad. Es el reemplazo de la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad colectiva de los mismos, preconizado por la doctrina marxista y que constituye uno de sus postulados básicos, lo que le da al comunismo su contenido esencial. Propiedad colectivizada, comunizada, nacionalizada o socializada, tienen el mismo significado fundamental, en cuanto determinan la desaparición de la propiedad privada y por ende de la libertad. Cada vez que los partidos políticos que se dicen no marxistas propician o de cualquier modo contribuyen a la referida colectivización de los medios de producción, satisfacen principios comunistas que hacen a su postulado básico la abolición de la propiedad privada. El avance comunista no se detendrá en el mundo con la aplicación parcial de su doctrina, como pretenden algunos, sino todo lo contrario. Se facilita de esa manera el triunfo del colectivismo. La batalla entre la libertad y el autoritarismo, este último representado hoy principalmente por el comunismo, definirá su suerte en la mente y el corazón de los hombres. El empleo de la fuerza militar organizada no puede, por supuesto, contrarrestarse sino por los mismos medios, pero serán inútiles para la causa de la libertad, todos los triunfos militares, si el concepto de los ciudadanos sobre su propia autodeterminación y los límites en que debe contenerse la autoridad y fuerza de los gobiernos no se identifica, sin reticencias ni concesiones de ningún género, con la filosofía liberal de la vida social. Estas reflexiones escritas por Alberto Venegas Lynch Padre en 1958 siguen, en lo nodal, muy pero muy vigentes. Son una pequeña muestra de la batalla cultural que él dio y que hoy siguen otros, también de manera brillante, como Javier Milei y José Luis Spert. Realmente parece un sueño que amantes de la libertad, como Milei, Spert y otros, estén en el Congreso de la Nación Argentina tratando de que el ideal de la libertad prevalezca. Pero es también, gracias a liberales tan destacados y emprendedores como Alberto Venegas Lynch Padre, que se mantuvo viva la antorcha liberal argentina, esa que comenzó a alumbrar ya en los comienzos de nuestra nación, como lo atestigua nuestro propio himno. Destacadas personalidades le han rendido los merecidos honores. Un ejemplo es el libro Liberalismo y Sociedad, ensayos en honor del profesor doctor Alberto Venegas Lynch, publicado en 1984, donde participaron, entre otros, Armando Rivas y Ezequiel Gallo. Refiriéndose a la labor de Alberto Venegas Lynch Padre, en el prólogo de dicho libro, Ezequiel Gallo dice que la llevó a cabo con su característica lucidez, eficacia, altura y coraje intelectual. Durante cuatro décadas escribió, enseñó, fundó instituciones y publicaciones, difundió la obra de los grandes autores de la tradición liberal, fomentó el intercambio con centros académicos radicados en otros países y contribuyó con gran capacidad y mayor generosidad a la formación de jóvenes intelectuales argentinos. Por esta inmensa labor, no tuvo más retribución que la serena convicción de haber sido fiel al más preciado lema de la mejor tradición intelectual, el de continuar con la búsqueda de la verdad aún en los tiempos ingratos de la soledad y la impopularidad. Y ya en 1999, en el libro Alberto Venegas Lynch In Memoriam, que compiló su nieto, otro destacado liberal que porta su mismo nombre, éste escribió en la noticia preliminar que, de todas sus facetas, sin duda sobresale su entrañable amor por la libertad. Como liberal, pregonó el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros y en lo personal nos legó un ejemplo de autorrespeto, es decir, de esforzado autoperfeccionamiento y de excelencia en base a la actualización de sus potencialidades en busca del bien. Así lo recordaba su nieto el año de su partida. En esta modesta entrega simplemente quisimos recordar algo de nuestras raíces, sin quitarles méritos, que son enormes, a los liberales que hoy en día, a puro coraje, se juegan mucho debatiendo brillantemente en distintos escenarios. En un año donde parecen correr serios riesgos las libertades elementales en todo el mundo, nos pareció muy adecuado comenzarlo hablando de este gran hombre que fue Alberto Venegas Lynch, hombre teórico y de acción, defensor acérrimo del ideario liberal. En su figura queremos homenajear también a muchos otros, aquellos que, también en tiempos difíciles, no bajaron los brazos y bregaron por una Argentina libre y próspera. Para ir terminando este video, queremos agradecer muchísimo el apoyo a este canal brindado a lo largo del año 2021. Con esa idea, compartimos la hermosa dedicatoria que Alberto Venegas Lynch incluyó en su libro Por una Argentina mejor. Dedicando este video con todo cariño y admiración a los que lucharon en el pasado y luchan en el presente por la noble causa de la libertad. Soy Jorge Mercado, esto fue Filosofía para la Libertad. Muchas gracias y hasta la próxima.